Hola, ¿qué tal amigos de RR Noticias? Les saluda Agustín Cepeda para los resultados deportivos de este fin de semana. Resultados de la jornada 12 del torneo Guardianes 2020. Los Gueyes de Querétaro se dejaron empatar en el último minuto frente a los camoteeros del Puebla, allí en el Estadio Cuauhtémoc, al igualar a tres goles por bando. Los Pumas apenas rescataron el empate a un tanto en el Estadio Olímpico Universitario, frente al conjunto de los Rayos del Necaxa. Las Chivas sufrieron para ganar, pero al final de cuentas es victoria, y sumaron tres unidades al derrotar 2x1 en casa, frente al equipo de Mazatlán. Y en el clásico joven del fútbol mexicano, nada de nada, mucho ruido y pocas nueces. Cero por cero, empate a roscas entre la máquina cementera de Cruz Azul y el conjunto de las Águilas del América. En la NBA tenemos a los finalistas, los Lakers de Los Ángeles, que estarán midiendo frente al conjunto del Miami Heat. LeBron James estará enfrentando a su ex-equipo, el equipo de Miami. Ya destacás que es la primera ocasión que los Lakers de Los Ángeles tengan una final después de 10 años. Y ya para concluir en el Gran Premio de Xochitl en Rusia, Valtteri Bottas se llevó el primer lugar, segundo puesto para Max Verstappen. El tercer sitio fue para Luis Hamilton. Y cerca de Checo Pérez terminó en el cuarto sitio. Los invito a que nos sigan en sus redes sociales, que es Twitter en arroba RR Noticias, Query o Facebook en arroba RR Noticias, y nuestra página de internet rrnoticias.mx. Que tengan un excelente inicio de semana.